Es una acción de desobediencia civil pacífica que la hacemos en función del respeto a la soberanía popular. Hoy salimos a defender la soberanía que reside, según la constitución, en el pueblo de Venezuela. Es el pueblo el que la ejerce a través de actividades como esta en la calle, a través de asambleas de ciudadanos, pero también a través del voto, y ese voto ha sido negado por el gobierno nacional, específicamente por una dictadura que ha intentado mantenerse en el poder sin importarle la humillación a la que ha sometido al pueblo de Venezuela. La soberanía se afecta cuando no tenemos alimentos ni medicina. La soberanía se afecta cuando la inflación nos come el salario. La soberanía se afecta cuando no tenemos servicios públicos y estamos a merced de lampa. Y esa soberanía se afecta cuando no se respeta la constitución, los poderes públicos y la posibilidad de que tengamos una separación en el poder que permita que todos podamos participar activamente en la lucha por la construcción de un país mejor. Por eso estamos en la calle. Y estamos en la calle con contundencia, pero con actitud pacífica. Que nadie se equivoque. Lo que estamos pidiendo la gente lo sabe. Son elecciones, es el canal humanitario, es la liberación de presos políticos, es la posibilidad de que este país pueda darse su propio futuro a través del voto. Y eso lo vamos a pelear hasta con la vida y por eso en Maracaibo, en el Zulia y en toda Venezuela seguiremos en la calle, acompañando a la gente y defendiendo la soberanía popular. El expediente que ha asumido el gobierno es el expediente de huir hacia adelante. Ellos saben la humillación a la que han sometido al pueblo de Venezuela. Ellos saben lo que ha pasado en Caracas. Tiene que ver con la reacción de mucha gente. Alguna llevada por la actitud pacífica de luchar en contra del gobierno y otros llevados por la violencia. Nosotros en la mesa de la Unidad Democrática no avalamos absolutamente ninguna actitud violenta. Salimos a la calle a protestar. Hoy nos vamos a parar en la circunvalación, uno, con nuestra integridad física, sin cerrar las calles con ningún tipo de material, sino con cada una de las personas que vamos a estar allí. Y cuando se persigue a dirigentes políticos que lo que han hecho es luchar por la democracia y por la solución pacífica a esta crisis se demuestra que lo que está es asustado el gobierno, que actúa en función del miedo y que cree que deteniendo dirigentes políticos van a lograr calmar la ira de un pueblo que está en la calle porque ha sido humillado por este gobierno. Tenemos el derecho a la rebelión. Tenemos el derecho a la protesta pacífica. Y ese derecho lo vamos a ejercer con contundencia, pensando siempre en que debe ser el país el que debe tomar la decisión de hacia dónde debe ir Venezuela. La gente del Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión que después revirtió parcialmente. Pero hoy por hoy la Asamblea Nacional no puede dictar leyes. Hoy por hoy la Asamblea Nacional no puede citar a ningún personaje del gobierno para interpelarlo. Hoy por hoy la Asamblea no puede ejercer su atribución de designar los poderes públicos. Si no puede ejercer las tres funciones más importantes que tiene la Asamblea, no fue eliminada la Asamblea. Evidentemente que esta Asamblea está siendo mermada en sus funciones por el Tribunal Supremo de Justicia y por el propio gobierno. Y si no entienden eso, no van a entender nunca que han dado un golpe de Estado en contra de la institucionalidad. Y si no hay instituciones en un país, no hay reglas. Y si no hay reglas, hay anarquía. Y pareciera que el gobierno quiere llevar, la dictadura quiere llevar a este país a la anarquía. Y nosotros tenemos la obligación de dar la pelea en la calle. Es lo que estamos haciendo. Gracias.